La historia del mesón sándwiches comenzó hace 50 años. En nuestro origen, crecimiento, expansión y constante evolución, hemos contado con el talento, la dedicación y el profesionalismo de muchas personas comprometidas con nuestra cultura de servicio y calidad de productos. Porque la grandeza y los valores de una empresa se miden por las personas que la componen y entre ellas estás tú. En nuestro 50 aniversario, queremos agradecer a todos los que han formado y forman parte de nuestra historia. Hoy celebramos 5 décadas de éxitos gracias a ustedes, mesoneros, y esperamos que sean muchos más. Y que juntos sigamos siendo con orgullo el sabor de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!